Minutos y medio, 1 a 0, gana Venezuela, aquí en el Estadio Cachamay. La tira Melgar, Melgar mete el pelotazo para Sánchez, va a rematar, remató la pelota y un 10 en el arco, gol, 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 gol. Gol, boliviano Sánchez, Erwin Sánchez sacó un disparo violento de derecha, justo en el vértice del área que superó al portero José Cheo Gómez, marcando el empate sobre 27 minutos. Bolivia, Bolivia, Bolivia empata el partido aquí en el Cachamay. Erwin Sánchez marcó la igualdad con un violento disparo de derecha, Bolivia 1, Venezuela 1. Aquí está Carlos Fernando Borja, Borja para Rimb, atención, viene Rimb, viene corriendo Rimb, ha dominado la pelota de Paco, ahora Balivieso, se viene Rimb, está el segundo, el pase por fin de la gol, gol. Gol, 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 boliviano, gol boliviano que han jugado entre Rima y Valdivieso, se fue el ritmo vaciando toda la defensa venezolana, tocó sobre la mitad del arco y solamente Ramallo tuvo que mandarla adentro, Bolivia, Bolivia, Bolivia está ganando por dos tantos contra uno, dando la vuelta el marcador prácticamente en menos de 10 minutos, Bolivia gana por dos a uno acá en el estadio Cachamay, Bolivia dos, Venezuela uno, William Ramallo. Gol, 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 gol Luis Sector Cristaldo recibió solo un pase maestro desde la mitad del área Corrió en central a Riquero Con tiro bajo de zurra decreta el 3 a 1 Todo sobre 39 minutos 39 minutos de esta primera parte Se cae totalmente Venezuela Bolivia está ganando por 3 tantos contra 1 Acá en el estadio polideportivo Cachamay Luis Sector Cristaldo anotó la tercera conquista Bolivia 3, Venezuela 1 El pase profundidad para Cristaldo Muy largo el envío, domina Cristaldo Sin embargo arriba al centro, peligro está el cuarto, el cabezazo ¡Gol! 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 ¡Gol Boliviano! ¡Gol Boliviano! ¡Gol Boliviano gran centro del diablo Echeverry! ¡Solo! Romayo mete un cabezazo brutal al centro del arco con los ojos bien abiertos Sobre 16 minutos y medio Bolivia asegura la victoria Señoras, señores Aquí en el polideportivo Cachamay William Ramallo y ondean la bandera tricolor en lo alto de la tribuna occidental Bolivia está ganando por 4 a 1 Este es su primer paso A Estados Unidos 94 William Ramallo Autor de la cuarta conquista del partido Bolivia 4 Venezuela 1 Se viene Echeverry, peligro Echeverry, arriba el centro Atención al disparo ¡Gol! 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 ¡Gol Boliviano! ¡Gol Boliviano rinxante sacó un disparo violento! ¡Gol! 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 ¡Gol de Bolivia! ¡Gol de Bolivia 5 a 1! ¡Gol de Bolivia 5 a 1! 5 a 1 y esto está total y absolutamente definido. Total y absolutamente decidido en favor del equipo de Bolivia. Arco norte del estadio Cachamay, Bolivia 5. Bolivia 5, Venezuela 1. Valivieso que la baja por el sexto. Se viene Valivieso, peligro. Está William Ravallos, se viene Valivieso, puede estar el sexto. Está Valivieso, va Valivieso. Valivieso para Echeverry. La tiene Echeverry, la tiene el Diablo. Va a rematar de zurro, atención, aquí está Echeverry. Colocó el pase, gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Boliviano Ramallo, una genialidad de Valivieso. Una sutileza de Echeverry, que metió en una baldosa toda la defensa venezolana. Con lo cual pase cortito, generoso Como para que Ramallo simplemente diga gracias y presente 6 Bolivia, 1 Venezuela Camino hacia Estados Unidos, 1994 6 a 1, gana Bolivia Atención, ha quitado la pelota el jugador Hermín Sánchez Se viene el plato Sánchez, atención, peligro de gol Puede estar el séptimo, va Sánchez, va Sánchez Gol, 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 gol ¡Gol! Gol, 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 goloooo Sánchez, 26 minutos, solo por derecha Le hizo el sombrerito al portero José Cheo Gómez Y establece la séptima conquista 7 a 1, 7 a 1 ganó la selección nacional y bueno ahí comenzó a escribir